Ya pues, Ignacio y a toda la gente que nos está mirando, sábado por la mañana y por fin, después de un largo año, podemos decir que hoy comienzan las aventuras nocturnas 2023. Un gran día y la verdad es que tener un animal tan increíble como un pavo real, en un lugar donde estamos rodeados por la naturaleza, los animales con los colores más increíbles, resulta realmente muy difícil poder comparar lo que la naturaleza nos muestra en su forma diaria, en su forma permanente. Entonces, es un tremendo desafío en un zoológico maravilloso y moderno como Winsow, incluso, poder llevar esa magia de la naturaleza, pero un espectáculo. Y es cosa de ver nuestro escenario y darnos cuenta que hacemos nuestro mejor esfuerzo porque los colores de la naturaleza están también allí. Eso te iba a decir, qué entretenido empezar a mostrarle a toda la gente algunas cositas, algunos avances de lo que va a ser una noche, como tú bien decías, también mágica. La temática de este año es Tarzán, el hombre mono en Winsow. Una temática más que ad hoc. Recordemos que hace poquitos meses estuvimos presentando una pirámide maya como gran atracción de vacaciones con muchos monos. Entonces, los monos últimamente han sido algo recurrente y que se está tomando la temática del parque. Anoche, eran las 12 de la noche y estábamos cerrando un ensayo general que ya empieza a ponernos los pelos de punta porque es como estarse preparando para este gran evento. Un largo año, no hemos dejado nada al azar. Es más, les cuento que ya llevamos una semana pensando en lo que van a ser nuestras visitas nocturnas 2024. Así de adelantado estamos y ya tenemos la temática. No quiero contarle nada, la sorpresa la hemos dado vuelta y ha habido peleas realmente internas de quién es el que va a privilegiar su gusto con respecto a lo que serán nuestras aventuras nocturnas, incluso un año más. Eso te voy a decir porque para la gente que no lo sabe, una cosa muy entretenida es que la gente viene, recorre todo el parque, vibra con, en este año por ejemplo, Tarzán la temática y en el momento en que termina nuestro show de cierre revelamos cuál va a ser la temática del próximo año para que la gente ya comience a motivarse. Así que si es que van a venir, atentos, disfruten de Tarzán y como les decíamos, muy pero muy atentos al término de nuestro acto de cierre porque es donde van a saber con qué los vamos a sorprender el 2024. Pero también es súper bueno ir adelantando un poquito qué es lo que va a vivir la gente en la aventura nocturna de Tarzán porque yo creo que y me hace que esta es una aventura nocturna un poco distinta a las anteriores. De repente hace unos 5 o 6 años atrás estaban muy marcadas por obras de teatro, obras de teatro, obras de teatro. Después fuimos avanzando un poquito y hoy justamente como Tarzán es el hombre mono va a ser de mucha acrobacia, va a ser de cosas muy movidas, va a tener mucha adrenalina esta aventura nocturna. Efectivamente y de alguna manera es también una vuelta a lo que fueron nuestras aventuras nocturnas 2018, piensa que el verano del 2019 fue nuestra última aventura nocturna normal diríamos, el 2020 no la hicimos. Por el COVID, la pandemia. No, fue por la crisis social. Ah, tiene razón, tiene razón. No nos animamos a hacerlo, no lo hicimos y después con el COVID no lo pudimos hacer. Exacto. Y este año pasado. El año pasado, enero del 2022, sí se pudo volver. Hicimos Madagascar pero con un aforo pequeñísimo. Este lugar lo llenábamos con 700 personas que se veía el parque realmente vacío con muy poca gente. Hicimos solamente un espectáculo en este lugar que repetimos durante 5 oportunidades para poder tener estos grupos chiquititos de gente mirando un espectáculo maravilloso. Y no quisimos dejar de hacerlo el verano pasado. Y este año volvemos con Tuti. En el fondo viene todo, tenemos tres escenarios en simultáneo nuevamente con mucha magia. En realidad hay mucha puesta en escena de mucho color, de mucha escrobacia. Realmente distinto un poco a lo que han sido las experiencias anteriores. Así que estamos ahí expectantes porque llegue esta noche y comenzar esta nueva visita nocturna que va a ser la número ya 16, 17. 16, 16. Maravilloso, lo esperamos. Bueno, quedan muy poquitas horas para el evento. ¿Cómo asistir? Es súper fácil. A ver, algunas cosas para quienes quizás no han venido. Recuerden que no es posible, como es así hace muchos años atrás, venir en la tarde y quedarse hasta la noche. Son entradas independientes. Si ustedes quieren venir a la visita nocturna, lo que deben hacer es ingresar a nuestro sitio web www.buinso.cl y comprar las entradas para venir en la noche. No comprar las entradas de día y quedarse porque el parque cierra a las 18, a las 6 de la tarde. Y volvemos, preparamos algunas cositas y volvemos a venir a las 19 horas para que toda la gente que tiene su entrada de aventura nocturna ingrese. El recorrido es libre. Nos han preguntado harto eso Ignacio en redes sociales si es que es un recorrido guiado, cuánto rato puedo estar adentro. La verdad es que pueden estar hasta las 12 de la noche. Y lo más mágico, sin lugar a dudas, es esa posibilidad justamente de conocer el parque cuando cae la noche. Mientras más oscuro, mejor. Tenemos un primer espectáculo a eso de las 8 y media de la noche. Qué espectacular igual porque es el mismo show, pero ese mismo espectáculo repetido después a las 11 de la noche se transforma en algo realmente mágico. Y además este año tenemos algo así como 5.000 luces colocadas en el parque. Va a ser la primera vez que ustedes van a ver nuestro eje vestido con exactamente, deja acordarme, son casi 400 luces blancas en el acceso que se transforman en amarillas en África, en azules en Asia. Estamos vistiendo de todos colores, la zona sudamericana multicolor. Estamos vistiendo los árboles, una experiencia distinta. Y la verdad que nos ha tomado, llevamos meses colgando los árboles en luces y se ve increíble. No es porque lo digamos nosotros, pero de verdad, en los ensayos lo hemos visto. Se mueren lo lindo que es el parque por la noche con estas luces que cambian de color, algunos sectores iluminados con algunas antorchas. Entonces sigue teniendo ese misterio de descubrir algunas zonas que están iluminadas, como les decíamos, con algunas antorchas, con algunas luces que van cambiando. Entonces de verdad es una experiencia increíble. Y la verdad es que también hay que decirlo. Pero sabemos, y lo manejamos bien porque tenemos algunas zonas de agua para bajar la temperatura, lo rico que es venir de noche en una jornada libre de calor. Esto de estar a las 11 de la noche recorriendo el parque en Polera, en Chorda en algunos casos. Es más, de repente hace un poco de frío. De repente que traen chaleco delgado porque de repente en las noches se refrescan muchísimo. Y eso hace que nuestros animales están hiperactivos. Todos los que son felinos están jugando, bañándose, haciendo una vida que es imposible de ver un día a mediodía. Porque ellos simplemente no gastan energía y están durmiendo bajo la sombra. Así que hay una hiperactividad. De las aves no esperen gran cosa porque ellas se ponen sobre la rama, se acuestan y le dan lo mismo a lo que pueda pasar en su entorno. Pero el resto de los animales están muy activos y muy contentos. Tengo que decirlo, llevamos ya tantos años haciéndolo. Siento que nuestros animales como que esperan este minuto porque los sacamos de su rutina diaria. Ellos saben que a las 7, 8 de la noche se van a sus dormitorios. Ellos quedan por la noche en zonas de seguridad, se les alarga la fiesta, ven música, ven colores. Y eso les genera mucha magia y los vemos con una actividad que demuestra lo bien que también lo están pasando. Así que esta es una fiesta total donde todo el ecosistema se transforma en una noche de color, de música, de baile, para pasar en familia y poder partir este año en forma muy alegre. Porque la verdad es que lo que transmiten estas fiestas son alegría, una relación increíble a las personas. Es una noche que esperamos todos con mucho entusiasmo. Es un esfuerzo gigantesco el parque hacerlo, pero lo hacemos con mucho entusiasmo. Animales que van a estar muy contentos, como tú decías Ignacio, pero también queremos que estén contentos nuestros padrinos principalmente. Hay mucha gente que nos ha estado apoyando durante mucho tiempo, que ha seguido con nosotros después de la pandemia. Y recuerden, si es que son padrinos y están viendo este video, que para la noche de hoy día, del sábado 7, tienen un 20% de descuento para venir. Es parte de los beneficios de padrino. ¿Cómo lo hacen? También ingresan su RUT en los códigos de descuento de nuestra etiquetera y ahí entonces para venir a la jornada de hoy tendrán un 20% de descuento. Entonces, como una forma de retribuirles toda la ayuda que nos han dado durante tanto tiempo. Y el agradecimiento entonces para todos quienes son padrinos. Ignacio, yo al menos ya no puedo aguantar. Quedan, como te decía, algunas horitas para empezar, pero esta noche sí que va a estar increíble. Así que aprovechemos de hacer la última invitación a la gente que nos está mirando. Bueno, si se demoraron mucho en tomar la decisión de comprar la entrada, de organizarse, ver los horarios de llegada y todo, y ya hoy día está copado, no se preocupen. Quedan todavía tres sábados más, incluso dos viernes, que estamos avisando con mucha anticipación, donde ustedes van a tener la posibilidad de visitarnos. Es una noche que, si se la perdieron este año, van a tener un largo año y ya les vamos a contar en un video próximo cuál va a ser la temática del próximo año. Pero se van a tener que esperar un largo año para poder hacer esta experiencia. Así que no se la pierdan. Los cupos son limitados y estamos todos disfrazados esperándolos en esta noche mágica de Buinzó. No digan que no se los dijimos, porque nos pasa siempre a final de enero. Que empiezan a llegar los mensajes por correo, por redes sociales. Es que no alcancé a comprar, es que ya se agotaron, es que me quedé sin ir, es que yo lo único que quería era ir. ¿Por qué no la hacen en febrero? Son solo seis noches. Hoy día es la primera, van a quedar cinco después. Planifíquense y compren sus entradas con anticipación en Buinzó.cl, porque se agotan rápido, se están vendiendo bien rápido. Es un evento muy, muy querido por toda la gente que ha venido en años anteriores, que nos conoce o que tiene la curiosidad de venir. Se están vendiendo rápido. Así que por favor, planifíquense y compren sus entradas, porque son solamente en enero, solamente seis noches y hoy es la primera. Queremos verlos a todos ustedes acá, así que no dejen de visitar la increíble y mágica experiencia de ver Buinzó por la noche. Oye, un dato frec, a todos no harían ni contarlo, porque nos ha pasado cada noche de verano, de visita nocturna, que tenemos a varios famosillos que invitamos, muy especialmente, porque habemos 300 personas disfrazadas. Que alguien entre con una mascarilla, con un sombrero y que pase absolutamente piola y que sea un reconocido personaje de televisión es bastante habitual en esta visita nocturna y les damos esa oportunidad de que puedan sentirse uno más, que nadie lo maleste con la firma, la foto, lo que sea. Y eso también se ha transformado en algo bien curioso, en realidad, que lo sabemos, porque las personas se nos acercan y nos confidencian que bajo ese disfraz hay un personaje muy reconocible. Así que los invitamos también a todos ustedes, que no necesariamente necesitan disfrazarse para que no los reconozcan, sino que solo a la familia, que lo hagan, traigan sus sombreros más vistosos, su antifaz, pónganse su mejor pinta, porque aquí la verdad que hay libertad absoluta, ninguno va a ser el loco, porque ya vemos 300 locos haciendo el loco, así que es parte de la experiencia Winsor. La fiesta la hacemos un montón, entonces lo esperamos hoy día, que estén muy bien, chau chau. Chau. Ven a descubrir a Terzán, en las aventuras nocturnas de Poinsor, no te las pierdas, son solo en enero, invita Fanta. Abrein.